Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien Hola, hola, buena tarde, ¿cómo está bien? Muy bien Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buena noche, ¿cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, 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 bien y bien Poches, miren, todo comenzó en la casa, muy tranquila, ayer Y de repente el video termina hoy día ¿En qué? No sabemos, lo tienes que descubrir tú Ya lo leíste, en el título Pero no se da cuenta que no sabís nada y que lo tenís que descubrir tú Ya, nos vemos, hasta para allá Y de repente el video termina hoy día Miren Poches, esta taza está como oscura, ¿la ven? Es la taza que se trae con Marcelo Trabajo Está como oscura Y ahí también, miren, esos son detalles Acá abajo estaba toda negra, pero al rasparles fácilmente salió Pero esos son detalles, por ejemplo, que... Que hay que fijarnos con las losas Agua con cloro Miren Lo voy a hacer para que lo vean Necesitan un bowl Por ejemplo, este Este Y agua y cloro y yao Le voy a poner Aquí, agua Cloro, este es cloro Es que es nomás Así un chorro Y lo voy a poner ahí Mira, ahí vamos a ver cómo sale Esto no sale, ¿ah? Miren Con la esponja no sale Fácilmente así, no No sale, por eso En todos lados tu veis tazas así ¿Ven? Miren No sale, miren Ahora lo voy a lavar Queda ahí la mugre Queda ahí, queda ahí, queda ahí Por más que lo raspís harto Porque son zonas difíciles de alcanzar Entonces para esa parte de abajo también Que a veces están negras Pero por la parte de adentro Y si no, si solamente está por adentro negra Es más fácil le pones agua con Así Agua con cloro Lo dejas ahí un rato Y ya va a salir ¿Ya? Y vamos a ver la parte de abajo Ahí, ahí alcanza la parte de abajo Le quiero la parte de arriba también Voy a poner más agua Ya ahí Ahí está con agua con cloro Lo dejamos por mientras lavamos la loja Y ya lo voy a sacarlo Va a estar totalmente limpio Ese no sé que te puedo dar Como que eso le daría Pero después vamos a ver el resultado Como comunidad Te agradecemos Mira que yo Mira que yo Harto jugo quedaba buscando el fuego Cuando estaba cocinando el vivo ¿Qué más? ¿Qué más trabajo interesante? Esto para ti Esto para ti Y esto para mí Hasta cositas ricas ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 Adentro está como resquebrajada No cambió tanto Pero atrás No está la manchita ¿Ves que no está la manchita? Ahí No está la manchita ahí No está ahí tampoco La que estaba aquí encima tampoco Con la de acá abajo Y la de allá arriba Se nota más que no está De verdad que Sirve Sirve mucho ese dato Porque Yo por ejemplo Cuando chicas Mis tazas eran manchadas Y yo pensaba No es que el té las manche Por más que las las vi No sale Si sale vos Sale con clore Y que déjalas con clore Y es espectacular Ya estoy más o menos lista aquí Y ahora vamos a Cocinar Vamos a hacer unos fritos Hoy vamos a almorzar unos fritos De Purell Con chocolate con mayo Porque hace calor Y el mate está jugando mucho Con los Con los Con los tarros Entonces deben estar Muy manoseados Ya yo creo que hay que hacer Los Espectacular Vamos a hacer eso Tengo que trapear un poquito El piso Y empezamos a cocinar La imagen Más lejos se me quema Mira Este es oscurecer Pero bueno Voy a Voy a hacer la mezcla rápidamente Esto me lo transforma Para lavarlo Tiene que enjuagarlo Mira Aquí tengo el choclo Esto no tiene nada Estos que son Naranja Naranja Naranjita Ya Acá tengo mi trapo Las flores que me trajeron Las niñas Que hermoso La voy a prender Ya Ya Vamos a limpiar bien Aquí Y bueno ¿Cómo hacen ustedes El frito de atún? Cuéntenme en los comentarios Porque todos tenemos una Vale Vecita Hacen los fritos de atún Yo lo voy a hacer De una manera más simple Como siempre Atún Huevo Harina No sé si tengo Uy que ahora la harina Es un bien Un bien preciado Debe Comprar Sería la harina En el lido Ahí se vieron Deba con plantas ¿Se acuerdan? Pero bueno No sé si se pueden hacer Sin harina Porque no tengo harina Espérense Si no Sabéis que voy a hacer Atún Con Con limón ¿Qué sala tengo? No Agua Croqueta Tengo acelga Eso voy a hacer Es una tortilla acelga Atún con limón Y chocolate con mayo Cambio de planes Voy a lavar la acelga Y vengo Ya Voy a poner a calentar El sartén Siempre y cuando empiezas A hacer una tortilla Lo primero que hago Es calentar el sartén Y lo vamos a poner con esta ¡Ay qué emoción! A ver Los globos Fue una persona ¡Eh! ¡Qué felicidad! ¿Cómo tanto tiempo Postergando El Ah, espérense El fuego Postergando Comprar esto Porque Siempre no Pero ahí está más barato Ahí está más barato Ahí está Ahí está Vamos a poner acá A calentar El sartén Y acá Vamos a cocinar Ahí se ve Le voy a poner tallos Y todo Por chimposaca Sirven los tallos Pero piquen los chicos Para que no se sientan Tanto Entonces tu familia No te reclame Porque tú le metís los tallos Nomás Córtale la parte de abajo Que está feita de repente Y como les dije otra vez Los tallos sirven para hacer Pues hacer como Mi mamá le decía Pejerreyes falsos Que le ponías La mezcla del pescado frito Y lo frías Pero ahora Para freír Mi niña Un lujo Freír es un lujo Ya La doblo así a la mitad Para cortarla La doblo a la mitad Y la voy a saltear ¿Se acuerdan que lo hicimos así la otra vez? Y aquí voy a picar más chiquito Descondo los deditos Cuando me voy a acercar al cuchillo Para que no Para no morir Básicamente Ya está ahí Y esto Esta es la selva Que me hicieron En los comentarios Del video de la feria En el comentario O sea En el video de la Cristi Que pusieron ahí Que había comprado una selva Que no servía para nada Bueno Esta es la selva Que no sirve para nada También lo puedo hacer Como un omelette Podríamos hacerlo diferente Diría La espinca Lo hacemos como un omelette Ya Entonces Tengo aquí mi acelguita No le puse aceite al sartén Le voy a poner igual un poquito No quería ponerle Quiero comprar aceite de oliva Y se me olvida Guadón Cada vez que voy a irse a un mercado Como no tengo como hábito Se me olvida Ya Ahí Lo vamos a dejar ahí Y lo vamos a hacer Como un omelette Mientras voy a limpiar acá Ya Ahí tengo un poquito salteadas La selva Ahora al ponerle sal Va a soltar más líquido Siempre cuando le pongo sal A una preparación Empieza a soltar líquido Siempre lo hacemos eso Por ejemplo Cuando queremos que la cebolla Se transparente bien También Le ponemos sal Se va a transparentar más rápido Porque empezamos a usar el líquido No se va a usar el líquido No se va a usar el líquido Y ahora le voy a poner Queso Sí Vamos a hacer Esto es como comida Queso Si ustedes comen Queso No pueden comer harina Esto es ideal Le ponemos queso Ahí Para que se derrite Y quede rico Y esto es lo más fácil Que hay Y es un acompañamiento Súper Súper Bacán Para que os conmigo Y esto es todo Bacán Y esto es fácil Y esto es pequeños Y esto es eliminar Que debemos Fuentes Y esto Y esto Aquí Aquí Y Acabre Core Y ahora lo revuelvo Lo mezclo todo Que todo se embeba de queso De huevo A mí le podría haber puesto unos 3 huevos más Porque no olviden que yo cocino para 5 Por eso le pongo tantas veces que me dicen Ok, tantos huevos Si, pues somos 5 Calcula 2 por persona Y ahí se está derritiendo el quesito Cuando ya se empiece a retirar el quesito Lo voy a dejar tranquilo Para poder que se vea bonito Con una cucharita voy a enchular el borde Listo, Pochi ¿Lista la comida? Eso Mire, qué cosa más buena Oh, el olor que tiene Huele como la cosa más deliciosa del mundo Vamos a esperar que agarre un poquito abajo Aquí mismo voy a hacer el choclo Poquita agua que solo cubre el choclo Siempre veo que a la gente le pone lleno de agua Y ahí mete el choclo Con un poquito de agua suficiente Así es para que se derrita nomás El choclo viene precocido Ya Voy a dejar ahí esta cucharita Y esto para atrás me lo vamos a dar Listo Tenemos listo una parte del almuerzo Y vamos a hacer el atún O sea, el jurel Esto que tengo aquí es caballa Y sabéis que la encuentro más rica que el jurel La encuentro más suave La encuentro mucho más suave La encuentro, pero increíble Te juro Aquí tengo el choclo ya listo Le vamos a poner mayonesa Y estamos listos el almuerzo, Cochi Vámonos para allá a comer Aquí está la cosa ¿Cómo que lo divido? ¿Se supone? Ahí Vamos a ver qué tal acá Fija, prueba esto Y quiero tu opinión ¿Cuál es el matillo? Ahí Ahí, prueba ¿Te gustó? Está rico ¿Qué? Ah, la acelga La acelga, el queso Es como una omelette de acelga Cochi, no te ofrecí Cochi, ya terminé de O sea, terminamos de almorzar Ya retiramos acá la mesa todo Ahora me estoy acomodando Segundo me los zapatillas Para echarme aquí A editar Porque cuando edito yo Me gusta estar súper concentrada Relajada, viendo todo Viendo bien, bien, bien Y cuando tengo que hacerle algo Paro y lo hago Pero lo pongo en el trípode Que es el que me regaló el marzo Pues miren No lo voy a mostrar Le dije que le iba a mostrar No lo voy a mostrar Este es pues que es así El básico Palo de selfie clásico Que hueón Es lo más nerd que hay Pero a mí me re sirve Y que abajo tiene esto así Y tiene para abrir Entonces por ejemplo Tú lo dejas ahí ahí ¿Ya? Y cuando termine de grabar Lo tomo Y se paro solo Lo amo Lo amé Así que ahora voy a usar Voy a poner esto ahí Y me voy a dedicar a editar Estoy con tendinitis Estoy con tendinitis en el hombro Aquí Me re duele Hace tiempo que no me dolía ahí Y eso que No sé De repente cuando hago los vivos Como tengo que hacer Como tengo que lavar la luz a sentar Para que me vean Y a la vez poder leerles Y a la vez poder lavar Y que se vea que estoy lavando Que se vea lo que estoy lavando Que se vea Para yo poder leerle Y que se vea todo bien Todo que sea perfecta la toma Sentada es mucho mejor Pues queda mejor Pero yo quedo con una tendinitis Porque estoy lavando así Normalmente uno lava así Aquí estoy lavando hacia arriba Mucho más incómodo que lavar para Pero Sirve para el contenido Entonces Yo dije Qué raro Es como Me queda doliendo Siempre me queda doliendo ahí Cuando hago los vivos En Lavando losa Y ahora no Pues no estaba lavando En fin Estaba lavando para Se me fue a la punta del cerro Mi teoría de que era por eso Ya Voy a trabajar Y Salida inesperada Carmen le dijo ¿Cuándo nos vamos a ir a tomar un bubatea? Y le dije Mañana sábado Creo que está abierto Vimos nuestro video Llegó Dice que llegó Amor Así que ustedes nos van a acompañar Por supuesto Ya pues chis Vamos a ir al bubatea ¿Se acuerdan cuando fuimos? Al te con bola Eso es el bubatea Y Vamos a ir a probar unas cositas Que queríamos Quedamos esa vez con ganas de probar Ya pues chis Nos bajamos Pedimos Miren Espérense Que se desocupe un poco Porque está lleno Me gusta que esté lleno Porque es un local Un local bacán Pedimos Pollito Pedimos De este como Como pancito al vapor Bueno ahí se los voy a mostrar Y se ve bien bueno Se ve bien bueno Maracuyá Mango Sí Mango para tu hermana Ya Maracuyá De piña colada Con jalea de coco Para mí Ahora les voy a mostrar Lo que encontramos ¿Qué es lo que se puede traer? Atravienta mano ¿Ves? Ya ¿Tienen un palito? Para que te compro No 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 2 por 1.500, mirá eso eso y ahí les cuento ahí les cuento más el marcha que venga, pon Buenas noches se demoró poquito 10 minutos una cosa así ya, yo le dije al Marce que que fuera a ver aquí si es que había una plaza que se veía como una plaza para acá si es que había unas sillitas para sentarse a comer el Marce me dice que sí, pero que no retincó la plaza y que hay un santa Isabel que tiene patio comía y que ahí se puede comer ¿cierto? el de la esquinita ¿le estinca la plaza niñas o nos vamos al patio comía? en la plaza nomás ahí allá creo que rompí mal ay sí, se rompió, pero no importa si eso es para el caché tomalo con cuidadito nomás ¿nos podemos ir a sentar allá? ¿dónde nos podemos sentar? está rica la plaza mira, nos vamos a sentar aquí está rico, bien familiar y todo claro, en el lado de allá está más feo hay un líder ahí, podemos comprar sé que nos falta algo ¿sabéis qué? algunas cosas del líder podríamos ir es tomarse un jugo, no nos vamos a comer un... ese la bombilla la tengo más ¿quién pidió sin... yo? toma, ese ¿ya se acuerdan cómo era? con la punta con la... tiene una punta entonces ahí hay que hacerle clink ¿qué era? no, no te gustó a ver, lo puedo probar no, nada, no me gustó ¿cómo sabor a té? mmmm ¡ah! lo mejor era té de melón ¿por qué no leíste bien la etiqueta? a lo mejor, porque no me fijé yo no me fijé si a melón no sé qué trata de la melón pero este ala de melón está huevo prueba el mío, está increíble es como un té desabrido, sin sabor es como un té sin sabor asqueroso malísimo, no tomen los té es que la gente que pide té saben de té mmmm me gusta una prueba es el mío ya, ¿comamos esto? ya ah, los pancitos los pancitos primero si toma uno para cada uno ahí ah, ahora un té 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 al mate le vamos a dar este mejor este le gusta toma es como una miguelta ¿no? toma no, 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 porque el té está muy malo espérate, 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 de primera impresión todos juntos, ¿como? no ¿de queso, no? no ¿de carne? sí un, dos, tres mmmm todo tiene como sabor a ruido de primavera, ¿cierto? mmmm no sé si volvería a gastar dos dos mil quinientos pesos para dos de estos prefiero gastar dos lucas para muchos de esos siguen ganando los golen los golen los golen ¿se acuerdan del golen, pochi? comiste de éste? prueba mmmm qué rico prueba éste eso sacó un pedazo bien bueno ¿te gustó? voy a ver los mil pesetas mmmm está rico pero es que este está belísimo esto es una hueá deliciosa no prueba la de esta, bueno odio los golen ¿te gustó? sí pero este es el que es rico si, si, si no, por qué podemos jugar acá si, mi povio qué es tengo que hacer una coca-cola ¿ya? haces lo mismo como que no me gustó tanto el bus este ambiente estaba más rico a lo mejor es como pegajosa algo pasó tenis, pero ahora eso me gustan más las chicas si vienen, consulten si hay bolas chicas que son más ricas el de piña colada con, espérense que quedaron las cositas de lo esto, esto y esto ya la de piña colada con jalea de coco tienen que probarlo sí o sí las bolas de tapioca más chiquitas eran mucho más ricas que las grandes descubrimos eso también porque las de ahora eran grandes las chiquititas eran ricas, ricas así como, no sé, como más ricas, estas son como más sosa no me gustó tanto y nunca en su vida se pidan lo de melón acaramelado es horrible yo no sé a quién le puede gustar eso en la vida de verdad que tiene que ser, no sé muy gusto adquirido, no sé quizás nosotros somos muy raros pero nosotros lo encontramos realmente todo malo pregunta a las niñas las niñas querían guardar sus tapioca creo en eso tampoco los panes de los panes de esos redondos porque son dos por mil quinientos y de verdad que es un pan con un poquitito de carne adentro entonces no pero sí los olen todo el rato los amo, los amo, los amo, los amo los vavos no me gustan tanto a quien le gusten los vavos me va a querer matar ¿qué es los vavos? y los pancitos ¿a mí me gustaron? sí, al mar se le gustaron a la ley también rayaron los dos pero para mí es un pan con carne sí, porque suave pero muy poquito, no sé como medio mojado no lo entendí muy bien mi paladar como que dijo está desabrido por fuera como que quizás con soya estamos en la plaza ahí está mi corredor la está corriendo toda de aquí viene el corredor adulto a salvarle la vida lo analiza, lo analiza hoy día hace cualquier calor pero mal las niñas están allá jugando en el coso eso y tengo ganas de ir a darme una vueltita al líder para aprovechar que estamos aquí ¿qué tiene por qué comida? ¿pero tú querés ir a comer, amor? ¿qué? ¿con el medio de dientes? ¿con qué plata? ¿con qué plata? uy, yo quedé llena y comimos lo mismo sí, porque yo me comí como cinco cositos de olen me comí medio pan y el jugo de piña y que el Mati me lo probó a la mitad y tú te tomaste un poco de jugo también porque quizás como tomaste yo tomé mucho jugo por eso me siento llena quizás pero nosotros trajimos 30 lucas trajimos 30 lucas para esta salida y me gasté 16 más 5 en el Uber así que tenemos solamente 9 mil pesos y con 9 mil pesos quiero comprar me falta carne de molía me falta carne de molía porque quiero hacer quiero hacer guiso de zapallo italiano y tengo ganas de hacer algo así como lasaña y me falta algo más pues entonces voy a usar esas 9 lucas en algo bien útil y nos vamos a ir de vuelta en micro cachamos que de la micro acá hay como 800 metros ¿cierto? un poco poco del supermercado al otro habían como 2 kilómetros y medio así que 800 metros nada pues nos vamos en micro así que mejor y la micro nos deja bien cerca y esa micro es rica ya pochi estamos caminando hacia el santo isabel que está ahí pero miren me llamó la atención ese lo quiero probar siéntate 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 y colúmpiate ahí ahí mismo ahí está ahí lo caché si ahí lo caché es como nada si si no es nada una experiencia inolvidable no tanto mira fantasilandia no no hay semáforos pochis que estrés por ver la cámara miren ven apagado el semáforo ponen que esperar acá que no venga nada ah no viene nada estamos bien y para acá no vienen para acá ahí se tienen que coordinar nomás y puro cariño y bondad nomás no les queda otra y acá estamos todos juntos ¿cállate un poco? ya rápido 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 mira si ya falta una cruza más y todo ahí sí y vamos al santo isabel ¿dónde está? ahí está es el santo isabel arriba está el bowling por ahí me voy a mirar ya mira si no más sin carro porque me he comprado dos cosas y no veo carro la verdad ayer reclamamos por la leche en el albi que estaba a 8.40 y acá está en 9.70 hermano la misma Cucinancó salvando con el arroz a 7.90 o sea a 800 y Cucinancó salvando con la leche a 7.60 salsa de tomate que por cierto ayer se me olvidó comprar voy a tener que llevar de acá nomás 4 en 1000 ¿qué más? confort ay comprar confort también me parece mira está bien hasta a 1100 se ve buena no sé cómo estará en comparación pero me gustó como el envase está lindo los watts están 2 por 2.890 2.280 2.280 voy a comprar mi chanchería la escuela de maíz azucarada están a 1.289 de 500 gramos vamos a ir a ver jamón que me falta y margarina no mantequilla voy a decir mantequilla jamón colonial finísima está a 1600 este es súper bueno la otra vez lo probamos me encantó y vienen hartas láminas me gusta eso y el artesanal San Jorge está a 1400 así que también me voy a llevar uno a eso el precio de la mantequilla estoy impresionada está a 1990 ah bueno es grande ah no está bien estoy rayando la papa porque la que cuesta normalmente 1200 es la más chica esa grande siempre ha costado dos lucas así que no estoy impresionada con nada 25 ah bacán ya yo tengo 12 este costaba 1600 2000 3000 4000 5000 2000 2000 2000 llevamos ahí está el matiz el paté está 2 por 8,99 me pido una tirita de pollo que está 24,90 ya llevo la tirita ahí conocerían 8, 9, 10, 11, 12 por ahí estamos mire esos peluches igual tan grandotes están a 8 lucas tan bacanes mira para dormir abrazado está rico tan bonito tan lindo los chisels de 220 gramos están a 2 por 2008 89 los chitos están a 1.700 ya ya pochis estoy en esto nos costó encontrar una caja con pago efectivo ya pochis el jaúl lo vamos a meter en su video que está grabando el marzo hoy día para mostrarles todo lo que compramos los precios y todo para que comparemos precios ustedes saben que acá todo se muestra ya pochis estamos pagando ya ahora vamos a caminar 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 no hay ánimos para cantar en esta familia no hay ánimos para cantar el marzo está haciendo un show de tener sueño siempre que los niños hacen un show es porque tienen una necesidad de una necesidad ya pochis muchas gracias por habernos acompañado en este video completito nosotros nos queda harta caminata que la va a registrar un poco el marzo en su video vayan a ver el jaúl allá para que veamos que compramos a ver si es que había algún buen precio mira estaba lleno un caos ese de Santa Isabel desde para cruzar para comprar no había carro no sé con sé que todo era todo era estrés gracias eso pero aquí era donde vivían hermano ah no gordea no no era esta no no era pero normal estamos transmitiendo que por aquí anduvimos ya chao pochis te amo mucho recuerden que la sonrisa contagiosa suscríbanse den like compartan si es que pueden suscríbanse a patreon recordemos ir a compartir o sea ir a ver las cuestiones del marzo recordemos ir a ver los videos del marzo para que llegue a las 4000 horas estamos pegados a las 3000 y tantas gracias te amo bye chao pochis te amo bye 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 bye